de cabezas. Por cierto, se analiza reorientar rutas del transporte público que circulan hoy por las calles céntricas, por la 8, por la 10, por la 12, por la 14, Poniente Oriente, una vez que concluyan las obras de rehabilitación de estas vialidades. El secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento, Edgar Vélez, dijo que ya se han tenido pláticas al respecto con la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado y su titular Elsa Bracamonte. En estos encuentros han resaltado que regular el transporte ayudaría a evitar afectaciones tanto a la infraestructura subterránea como a las propias viviendas viejas de la zona céntrica de la ciudad de Puebla.